Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar la localización en tu Xiaomi Poco F6. Primero, entraremos en ajustes o configuración de nuestro celular. Bajaremos hasta la opción de ubicación o localización. Aquí podríamos desactivar toda la localización del celular. Podremos también activar, de acuerdo. Bajaremos aquí hasta la opción de permisos de ubicación de app. Y aquí podremos activar y desactivar la localización de algunas aplicaciones, las que tú quieras. Por ejemplo, Google Maps le doy aquí. Dependiendo de la aplicación que entres, te dará más o menos opciones. Por ejemplo, Google Maps ahora mismo no tiene mi ubicación. Podría seleccionar permitir solo durante el tiempo que se usa la aplicación o permitir todo el tiempo. Tú eliges lo que tú quieres, retrocedes hacia atrás y ya quedaría guardado lo que hayas elegido. Pues nada chicos, ya estaría. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!